¡Muchos me han preguntado cuál es mi secreto! ¡Pues les voy a revelar! ¡Sí! ¡Llegó Cocacho! Es el energizante elaborado con el elixir de los excedentarios cultivos tropicales. Este extracto es único. Con Perú todos los resolvimos a cocachos. La demanda es increíble. Hasta faltan camiones para su exportación. Si estás agotado, te despiertas de un cocacho. Si tu viaje es largo y debes cruzar fronteras, no hay nada como un buen cocacho. ¡Consuma, cocacho, y sentirá que despega! ¡No me hagas renegar, sino de un cocacho te voy a hacer volar! ¡Es cierto! Resolveremos el contrabando de ropa usada de un cocacho. Ni que se diga del conflicto con los importadores. Les daré un señor cocacho. Seis de cada diez personas consumen coca. Y ahora está más a su alcance. Yo no duermo, no descanso, viajo siempre y paro en todo lado. No se guiaría sin cocachos. Descubre tu personalidad con cocacho. Los parlamentarios ya saben de cocachos. Mi precioso. Digo, mi cocacho. Mi cocacho. Hojas de coca que te mantienen activo. Yo quiero mi cocacho y así poder ir al concierto de Daddy Yankee. Ahora sí estoy armado. Tengo mi cocacho. Y yo quiero que me hagan co-co-cocacho. Co-co. Yo paso. Ya recibí muchos cocachos. Y seguramente detrás de este cocacho está el señor Hugo Chávez. Es hora de mi cocacho. Pruebo eso y aténganse a la consecuencia. Yo tomo cocacho y me vuelvo bien macho. Popeo el precioso soy. ¡Gracias! ¡Gracias!